Con una marca en el alma 200 años atrás Con una marca en el alma 200 años atrás Llegó una estrella encendida Con el fuego de la libertad A continuación vamos a poner esta actividad en manos del Altísimo Para esto llamamos al director de cultos Pastor Daniel Cruz Adelante Buenos días Compañeros y compañeras Hermanos y amigos todos Créanme Que para mí Es un privilegio Presentar En esta actividad Al apóstol Santiago Quien Va A bendecir Esta ciudad Y sus moradores También Nos traerás Unos minutos De reflexión Al respecto Santiago Ponciano Este varón De Dios Es el pastor De la iglesia Creciente Tabernáculo Pernáculo De adoración Él Estará Con nosotros Trayéndonos La bendición De Dios Para esta ciudad Este es un varón Un ministro De Dios Calificado Como uno De los hombres Más Perpicaces De los últimos Tiempo En asunto De teología En la República Dominicana Recibamos Recibamos pues A nuestro apóstol Con un fuerte Aplauso Al señor Muchas gracias Pastor Escuchar palabras Como esa Compromete a uno Creemos Que la grandeza Descansa En la sencillez Y en la humildad Que puedan Exhibir los hombres Gracias Y muy amable Frente a ustedes Aquí estoy En esta mañana Y al estarlo Me conmueve Creo que una De las invitaciones Más Formidables Que he recibido En este año Es esta Porque no se trata Del destino Nuestro Sino del destino De una Colectividad Y los hombres Muchas veces Hacen círculos En torno A su familia Y eso es Grandeza Otros hacen Círculo En torno A su familia Y algunos amigos Y eso también Es grande Pero hay hombres Que dibujan Círculo En torno A generaciones Y esa es La grandeza Y esos son Hombres de destino Yo creo Hoy Estar aquí Invitado Por nuestro Queridísimo Amigo El diputado Manuel Jiménez Quien nos Pidió Que estuviéramos Para invocar A Dios En medio De este lugar Y de verdad Créanme Ustedes Que Estar aquí Anuncia Algo Grande Bueno Y extraordinario Para nuestro Municipio Son Ya Trece años Trece años En lo que Necesitamos Salir de la noche Y entrar A un amanecer Y creo Que estamos A punto De entrar En un amanecer En nuestro Municipio El Salmo 125 En el versículo Uno Dice Lo siguiente Los que confían En Jehová Son como el monte Sion Que no se mueve Sino que permanece Para siempre Como Jerusalén Tiene montes Alrededor de ellas Así Jehová Está en derredor De su pueblo Y lo defiende No hay una cosa Más hermosa Que sentirse Seguro La Biblia Nos anuncia En todo su versículo La seguridad Del hombre La seguridad De la colectividad La seguridad De los pueblos Y en estos tiempos De inseguridades Que bueno Que nosotros Podemos estar aquí Al lado de Dios Que es lo más grande Y al lado de Duarte Que es el punto Más luminoso De la existencia Dominicana Que bueno Poder estar aquí Y decir Que la noche No importa Que se alarga Si el sol Está a punto De salir Que importa Si estamos Debajo Del árbol De la esperanza Del árbol Que hará que pronto Nosotros estemos En un municipio Libre En un municipio Seguro En un municipio Limpio Hermoso Como Dios Nos lo entregó Creo que la grandeza Del municipio Está por exhibirse Y yo hoy En estos Trece años Que bueno Que estoy aquí Para invocar La presencia De Dios Porque debo decirle A todos los humanos Que es imposible Hacerlo sin Dios Porque el techo De la humanidad No puede ser El hombre mismo Algo Tiene que ser Un techo Más alto Y creo Que ese techo Más alto Es Dios Así que nosotros Ponemos A Duarte Como el punto Más alto Entre nosotros Y a Dios Como el punto Más elevado Y eso es Lo que hoy Nos inspira Así que Tomando en cuenta Lo corto Del tiempo Pido por favor A ustedes Que levanten Su mano derecha Al cielo Y hagamos una Invocación Todos aquí En este lugar Justo en el lugar Donde se levanta La imagen Que aunque callada Habla más alto Que todos nosotros La imagen Del patricio Juan Pablo Duarte Oremos Padre En el nombre De Jesús En este momento Ponemos Delante de ti A estas generaciones Que se han presentado En esta plazoleta Yo quiero primero Presentar A esos jovencitos Casi niños Que están levantando Hoy Una flor De esperanza En este lugar A ellos Que levantan Con una mano La flor Y con otra La bandera Yo presento A esa generación Una generación Nueva Limpia Pura Una generación Llena de grandeza Y belleza Una generación Dichosa Y segura De hombres Viviendo en tierra Libre En tierra De esperanza En tierra De grandeza Hoy Yo los bendigo A ello De igual manera Bendigo A las mujeres Que están aquí Paridora de esperanza Mujeres capaces De levantar Familia Y de levantar Bandera De tejer Ilusiones Y de tejer Lienzos De libertad Yo las bendigo Hoy A ellas Y declaro Dios mío Que esa será Nuestra ciudad De igual manera Los hombres Hombres con manos Recia Que van No solo detrás Del pan Sino detrás De la libertad De esa libertad Bella Que levantamos Nosotros Y de esa libertad Que plasmamos Nosotros En uno De nuestros Símbolos Patrio En donde dice Dios Patria Y libertad Y no estando Todavía Firme la palabra Sino afirmándola Ponen en el centro La Biblia Abierta Que dice Y conoceréis La verdad Y la verdad Os hará libre Estamos aquí En nombre De la verdad Y creemos Dios Que es el mejor Momento Así que hoy Estoy Justo donde El sol Me da Pero no me quema Si no me anima A seguir adelante A seguir sintiéndolo Porque mientras pueda sentir El sol Siento la vida Y mientras sienta la vida Hay esperanza Que Dios Los bendiga A todos Que Dios Nos llene De fuerzas Para seguir Adelante amigo Adelante querido amigo Manuel Jiménez Lo mejor de Dios Está por llegar Que Dios Los bendiga A todos Muchas gracias Pastor Ponciano Dieciséis De octubre Dos mil uno Fecha Que proclaman Nuestra Santo Domingo Como provincia Hoy A la fecha Celebrando El décimo tercer Aniversario Cabe destacar Que estas festividades Tuvieron inicio El pasado domingo Con una misa Oficiada Por el cardinal Nicolás Rodríguez En la iglesia Paz y Bien Continuando En horas de la tarde Con el primer Festival Por la identidad Eso fue una tarde Completamente Deportiva Y cultural Donde se hizo presente La integridad De toda la familia De nuestro Municipio Y de la provincia Bien Marcando un precedente Hoy Dieciséis De octubre Dos mil catorce Vamos a hacer Una ofrenda Aquí ante el gusto De nuestro padre De la patria En conmemoración Del décimo tercer Aniversario De la fundación De nuestra provincia Santo Domingo Y para esto Viene Vamos a guardar Reverencia Y atención Para recibir A los guardias marinas De la armada De la república Dominicana Acompañados Acompañados Del diputado Manuel Jiménez Presidente De la fundación Manuel Jiménez Y el diputado Néstor Julio Pichardo El diputado Bien, de esta manera vamos a recibir al licenciado Manuel Jiménez, presidente de la Fundación Manuel Jiménez, con nosotros. Muchísimas gracias. Muy buenos días, gracias por venir a compartir con nosotros este momento que ha de ser histórico por ser el primero. Agradezco profundamente la presencia del honorable diputado de la República, el doctor Néstor Julio Cruz Pichardo. Me acompaña mi amigo Huberto en esta entrega. Duarte llegó temprano esta mañana a este municipio. Vino acompañado de flores y de niños. Vinieron las palabras del pastor Bonciano. Vino la profunda e inmensa alegría que los niños nos traen siempre. Hemos dicho más de una vez que esta es la ciudad de los niños. Así tendrá que ser. Las ciudades se construyen para la felicidad. Y nada nos produce más felicidad que ver a los niños la felicidad en sus rostros y en sus vidas. Tenemos que vivir con propósitos. Tenemos que tener tareas todos los días. Nuestra tarea es grande, es inmensa. Les pregunté a los niños cuando llegué si habían venido aquí. Los niños me dijeron que no sabían que esto estaba aquí. Por poco lloro. Porque los niños son de aquí. Pero me di cuenta que no son de aquí. Que casi son de ningún lugar. Y nosotros los mayores no podemos permitir eso. Tenemos que negarnos. Resistirlo. Rotundamente a permitir que los niños de esta ciudad, nuestros niños, crezcan sin identidad. Sin conocer sus valores. Empezamos a traerlos desde hoy. Y aquí no va a quedar un niño sin conocerse a sí mismo. Conocer su ciudad. Conocer sus bienes patrimoniales. Su cultura. Su identidad. Eso es conocerse. Con nombre, apellido y referencia. Estos niños ni siquiera tienen gentilicio. Nosotros los grandes de aquí, los mayores, tenemos un compromiso demasiado grande y demasiado serio. Y tenemos que levantarnos muy temprano todos los días hasta cumplirlo. Porque si algo bueno queremos dejarle a esta patria, si algo bueno queremos dejarle a esta ciudad, si algo bueno recordamos de Duarte, es asegurarnos que nuestros hijos crezcan. No solamente sanos físicamente, sino sanos en alma y en espíritu. Y tendrán que crecer con nombre. Porque ya nosotros nos lo propusimos. Y no hay tarea grande cuando contamos con la voluntad de Dios y con nuestra propia voluntad. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Para entender lo que significa la celebración de este décimo tercer aniversario de la Fundación de la Provincia Santo Domingo, del municipio Santo Domingo y todos los municipios que integran o integramos la provincia, necesariamente tenemos que remontarnos a lo que éramos antes de ese 2001 que hizo realidad que Santo Domingo se convirtiera en una provincia. Era el sueño de grandes pensadores, de líderes. Entonces, algunos iban un poquito más allá y entendían que con este distrito nacional que abarcaba todo lo que es la ciudad metropolitana, no se cumplía ni siquiera con el principio de representación. Se habló de descentralización y las opiniones se dividieron unas a favor otros que siempre se han opuesto a la descentralización del poder en contra. Pero si hoy medimos los resultados sin duda alguna que ese acontecimiento fue trascendental para el desarrollo para el desarrollo de lo que hoy con orgullo decimos que residimos y pertenecemos en el municipio Santo Domingo Este, cabeza de la provincia Santo Domingo. De manera que la descentralización en el caso de nosotros ha sido altamente positivo y muchos residentes de este municipio que han sido protagonistas en diferentes acontecimientos incluyendo la creación misma de la provincia y del municipio debían estar hoy con nosotros. Y yo particularmente quiero agradecerle a la Fundación Manuel Jiménez y a su presidente mi apreciado colega y mejor legislador Manuel Jiménez de que haya recordado que hoy es un día importante en la historia de la provincia de Santo Domingo y del municipio Santo Domingo Este. Manuel, muchas gracias y te felicito a ti y felicito a todos los que nos sentimos miembro importante, parte importante de este municipio Santo Domingo Este. Muchas gracias. Gracias por las palabras del diputado Néstor Julio Pichardo. Muchas gracias a todos los presentes por acompañarnos. En nombre de la Fundación Manuel Jiménez, tengan feliz resto del día. Gracias.